Música 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 Te compré un carro que ni sabes manejar Y aparatos de esos con una manzana Yo te rindo ya, cargas de victoria Y hasta un perro del tamaño de una rata Y ahora resulta que te sientes al más de yo Es de una mala dimensión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastran el viento Y ahora resulta que no estoy en el nivel Y ahora resulta que tú pensas Y me dices eso y otras tantas pendejadas Y ahora resulta, muñequita, ahora resulta Maldita puta antes de mí, tú no eras nada Un grito a mi copa por que va a caer Un grito a mi copa por que va a caer Un grito a mi copa por que va a caer